Hace ya muchos años de verdad que estamos sufriendo por este paso realmente que ni los niños ni nuestra propia gente no pueden pasar. Porque en realidad si viéramos la gran diferencia que hay ahora en aquel entonces realmente es algo digamos el tiempo de antes realmente se ve que no es camino. Bueno entonces pero en realidad ahora lo vemos ya diferente y por eso primeramente agradecemos a Dios en segundo agradecemos al señor alcalde a la institución al ingeniero y todos los que colaboraron totalmente para este trabajo se hiciera realidad. Como dije ya hace muchos años ya, eso ya años han pasado que nosotros hemos mandado solicitudes pero no nos han dado la respuesta. Pero gracias al señor alcalde, nuestro alcalde que hoy se encuentra en medio nuestro, que nos dio la respuesta y ahora estamos ya viendo ya el trabajo, viendo ya la calle con una gran diferencia. Y por eso estamos agradecidos y por eso realmente también nos sentimos orgullosos y de seguramente no somos nosotros sino que todo nuestro pueblo se siente orgulloso porque nuestro pueblo se está cambiando. Todo el trabajo que estamos viendo, en todo el trabajo que estamos viendo, en todo el trabajo que están realizando ya se ve el cambio. Entonces para mí es un orgullo de nuestro pueblo, es un orgullo para todo Patsum. Y por eso es que en esta preciosa mañana les decimos gracias, gracias señor alcalde, ingeniero, Manuel y todos los que colaboraron para que este trabajo se hiciera realidad.